No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar con los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tu boca No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré a tus besos Ni a tu manera de ser No renunciaré No renunciaré Tú me das todo el cariño Que no te nunca encontré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré Esto es amar, esto es querer A mí no renunciaré 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 Claro que no No renunciaré Al calor de tu cuerpo No renunciaré 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 Gracias.